¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con gráficos que hipnotizan tu ser Cada juego un viaje que hay que ver La nostalgia y la novedad se mezclan En sus manos lo imposible empieza Con gráficos que hipnotizan tu ser Cada juego un viaje que hay que ver La nostalgia y la novedad se mezclan En sus manos lo imposible empieza Me toma el pasado, crea el presente En sus juegos sientes lo latente Un universo donde todo se siente El Society, su arte resplandece El Society es el arquitecto En la oscuridad conecta el espectro Sus directos una historia cuentan En el versoverso sus mundos laten Con gráficos que hipnotizan tu ser Cada juego un viaje que hay que querer ver En el versoverso sus mundos En la oscuridad en la oscuridad en la oscuridad en la oscuridad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, tienes que esperar a canjearlo, tío O sea, canjearlo en stream No cuando todavía no ha empezado O sea, es irrisorio Irracional y todo No lo voy a volver a hacer Nunca más Si lo sueltas otra vez mientras aún no haya entrado El stream Y si lo haces cuando esté En plena Entrada o en plena despedida O cosas por el estilo No lo voy a hacer No debería aparecer con el casco Porque estas cosas Te explico, ¿vale? Estas cosas técnicamente Son para cuando estás en stream ¿Vale? Si estoy con el Ahora empiezo Técnicamente el stream no ha empezado Por lo tanto, si el stream no ha empezado Técnicamente No tengo por qué aparecer con el casco Porque técnicamente Yo no tengo por qué estar delante del ordenador Cuando están las letras de esto ¿Sabes? Es más No estoy delante del ordenador Cuando dejo la musiquita puesta Y la hora empiezo Precisamente porque voy a hacerme el café Me dio un cigarrito ¿Sabes qué es lo que te quiero decir? Si que es la última vez Que lo haré cuando lo canjees Cuando estoy en la intro O sea, cuando no estamos ni en directo Será la última vez Date por avisado O sea, la próxima vez ya no te lo cambiaré No voy a aparecer con el casco saludando Y acepte el saludo con el casco Porque a ti te la gana Es mi canal y me lo follo yo cuando quiero Así que Este es el camino Un rato también tengo que Tengo que bajarle los pies un poquito a sombra Le tengo que decir que esto de los dos memes Ya de hecho el último día ya le dije que Esto de los dos memes está muy bien ¿Vale? Pero que no suelte siempre el agua Porque por ejemplo el otro día Me pilló con Con ton mejunge en las manos Sabes como para ponerme a beber agua Ahora vamos a empezar a A A hacer cosas Con cara y ojos Hombre O sea, el agua se está muy bien Pero Hasta Sabes que te quiero decir ¿No? Vale Ah, sí Ya se me ha ido todo Como iba diciendo Bienvenidos Aquí estamos un día más Vamos a darle caña a Kingdom Hearts hoy Hoy sí que sí A ver que No me equivoque Ahí estamos Esto fuera Esto para acá Y Ahí estamos Ahí está Aquí en imagen misma que he puesto y todo Vamos a jugar a Kingdom Hearts De Playstation 2 Juegazo donde los haya Vamos Bueno A ver Es un buen juego Los hay mejores Pero es un buen juego Además tiene una Tiene el doblaje en español Que nunca está de más Si había Si había doblaje Del otro lado del charco Lo siento por los que seáis Del otro lado del charco Esto lo vais a escuchar en castellano Y sin más Vamos a ir arrancando por aquí Se arranca de esto A lo mejor se me enchufan en la corriente O hace algo Ahora me cuadra más Pues eso Vamos a darle caña Es que le da por iniciar ahora Hola Según bien Porque esto está Fallando o algo No lo han hecho fue directa Se veamos Juro bien Directamente Ya Ya No se volvió Me empezó a hacer un poquito Tanto la captura No sé si es por culpa De los cables O por culpa de que es Ahí estamos No se ha visto Vamos a Arranquea más Pero tengo el mando Un poquito hecho Mierda Como podéis ver Me falta un botón Espero que no Que no me moleste Mucho En su falla y tal Y voy a probar el juego Para probar que vaya y tal Y me ponía Insertar Dualshock 2 Digo Puta madre No sé ni si tengo uno Pero bueno Al menos tenía Dualshock 2 No Yo Eso Lo No Ngo Yo No Yo Lo Co Yo Lo Gracias. 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 Me bajaré un poquito el volumen, ¿verdad? No tengo las ediciones HD que se acaban para PS3. Hostia, guay. Está muy guapo. Creo que están muy guapas. Que aparte tienen, tienen extras. ¡Oh! ¡Qué susto! ¿Te rindes tan rápido? Si hay otros mundos, ¿por qué hemos acabado en este? Este mundo ha sido conectado. Sí, mejor o qué? ¿Qué? ¿Quién anda? Me he bajado al 80. Está unido a la oscuridad. Sora, no cambies nunca. La puerta se ha abierto. ¿Qué? Lo dejo al 85 mejor, ¿no? Hay tanto que aprender. Otro, el otro, el que venía con el 1, el luego que empezó con el 2. Sí. Sí, porque viene... Viene... Si no recuerdo mal, venía el Kingdom Hearts 1. Después viene el Chain of Memories. Después viene el... No sé si venía el Revive. Después viene el 2. Después viene otro que está en PSP. He vuelto a soñar con él. Es una... Y no sé si había otro por ahí descantillado de otra máquina. Pilla que de púsculo. Voy a poner el verso-verso en primera página. Es que estoy jugando directamente en el Xeon ahora mismo. Voy a estar mirando al Xeon. Primer día. Tío, ¿no te toca las narices? Sí, y que lo digas. Cypher se ha pasado esta vez. Cypher se ha pasado esta vez. Entonces... Lo vimos en plan como se supone que hay que verlo. Como que le falta alguno por ahí en medio. Exactamente. Que han estado robando en la ciudad. Y que tenemos asuntos pendientes con Cypher. Si quiere pensar que hemos ido a nosotros, puedo entenderlo. Pero no es eso lo que más me molesta. Y el de... Lo que la verdad me fastidia es que va por ahí diciéndole a todo el mundo que somos los ladrones. Y ahora todos nos tratamos de que somos unos mangantes. ¿Habéis estado tan cabreados alguna vez en la vida? Porque yo no. Nunca. Jamás. A ver. Cero guapo que tiene es esto. No sé si en las versiones HD las conservado en las voces. Pero vamos. Yo cuando arranqué Kim Jongers 2 por primera vez y escuché las voces en español dije... Guau. Y en el 3 un paso atrás. Aquí buscamos a los verdaderos ladrones. Eso aclararía las cosas. Eh. Eso suena bien. ¿Y qué pasa con Cypher? Primero, tenemos que limpiar nuestro nombre. Cuando encontremos al verdadero culpable, todo el mundo nos dejará en paz. Oh no. Han desaparecido. Nuestras... No están. Oye que no, el doblaje venía en inglés. Probablemente. ¿Las no están? Porque creo que los redoblaron de nuevo y todo con voces remasterizadas con mejor calidad. Pero si entendéis lo que os digo o no, nuestras... No están. ¿Robadas? No solo las... La palabra... También la han robado. ¿Qué clase de ladrón es este? Cypher no ha podido hacer algo así. Eso. Venga. Es hora de investigar. ¿Eh? ¿Eh? No te digo, el inicio del juego son follamentes totalmente. Es... Una locura. Roxas, vamos. Vale. ¿Está aquí? Ah, nada, no es ir a izquierda, Roxas corre. Uy, 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 uy. Arriba y abajo lo veo bien. Pero el otro no, eh. Ah, que no me dejáis caudones. Si pasas rozando los edificios puedes agarrarte a los bordes y trepar. Pruébalo y accederás a muchos sitios. Vamos a investigar lo que ha ocurrido. ¡Hola, Roxas! Nunca creí que fueras capaz de hacer algo así. No hemos robado nada, ¿vale? Me gustaría quererte, pero... ¿Quién más querría robar cosas así? ¿Qué cosa? Como si no lo supieras, no te lo pienso decir. Me pregunta a los otros en la tienda de accesorios. Hola, Roxas. Pregúntaselo. Los comandos de reacción se usan para realizar reacciones en determinadas situaciones. Ahora con la dueña de la tienda de accesorios. Hola, Roxas. Los comandos de reacción aparecerán en varias situaciones y son muy útiles. Úsalo siempre que puedas. Otro tutorial. No eres tú, Roxas. No me decepciones. Solías ser uno de mis clientes favoritos. Yo no soy un ladrón. Vale. No me hace ninguna gracia que todos sospechen de mí. Pues tienes que encontrar la forma de limpiar tu nombre. La mujer de la tienda de dulces está muy disgustada también. No. Roxas. ¿Ha visto a mi gato por aquí? Hmm. El alánico te ayudará. Te has seguido un objetivo. Cuando la cámara esté fija puedes controlarla para cancelar. Pulsar de una otra vez. Gracias, Roxas. ¿Me han robado algo a usted? Sí, hijo, sí. Algo importante. Pues nosotros no hemos sido. Te creo. Gracias, señora. ¿Y quién le ha robado? Mis... Mis preciosas... Parece que el culpable anda por ahí robando... Y no solo... Sino que... También la palabra. Sino que la palabra... También. No sé qué coño es. No es un ladrón normal. Me preguntarías... Me pregunto si Seifer sabrá algo. Deberíamos hablar con él. Andando, al solar. Sí. Ahí viví. Viviente de trono. Sois de lo peor, ¿vale? ¿Ah, sí? Eres todo un orador, Rubito. ¿Y tú de qué vas? ¡Ah! Ya podéis ir devolviéndonosla... Ahora. Nada más que vosotros seríais capaces de robarla. Era una prueba innegable de que os dimos para el pelo, pardillos. ¿Qué habéis hecho? ¿Quemarla? No necesitamos una... Para demostrar que sois unos pringados. Una vez más. Así se habla. Si os ponéis de rodillas y suplicáis, a lo mejor lo paso por alto. Roxas. Una proyección para la mano. Es buena defensa. Una porra para combatir en el strungos. El peso al izquierdo la hace fácil de blandir. Esto casi parece un bastón. Sí. Es bueno para lanzar ataques especiales. Queda esta misma. Vale. Lo he hecho bien. Fuerza más uno. Eso es lo que quería. Roxas, concéntrate. Arrodillate, perdedor. Es como si yo estoy justo en Milano. No pasa nada. No pasa nada. Cuando vuelves al enemigo, continúe atacando y lanzarás poderosos combos. Pulsar X repetidamente. Venga. Deja de hacer el tonto y pelea. Arrodillate, perdedor. Exacto. ¡Adiós! 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 ¡Me han dado Seifer! ¡Pasa para allá! Me has ganado en tu puta vida ¡Es que Seifer no está muy en forma! Ya veremos en el torneo ¡Sí! ¡Los lameculo de siempre! Ahí está, el incorpollo ¿Qué era eso? ¿El ladrón? ¡A por ellos! ¡Adiós! 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 ¡Hemos venido por vos, mi señor! ¡Adiós! 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 ¡Joder! Honrado chaval, el arma más poderosa del rey. El arma más poderosa del rey, el arma más poderosa del rey, el arma más poderosa del rey. ¿Qué es esto? Yo fui su primer cliente cuando se hizo cargo de la tienda. Así que nos hicimos una foto. Es una foto preciosa. Se han robado todo lo que tenía que ver con Roxas y los demás personajes. Bueno, Roxas, háblanos del ladrón de fotos. No hay mucho que decir. Las fotos estaban allí tiradas. ¿Y cómo demostraremos que no fuimos nosotros? ¡Es una chica! Pareces contento, Roxas. ¡Qué va! Así que, ¿nadie más se ha fijado en que todas las fotos robadas son de Roxas? Por eso todos creían que éramos nosotros. ¿Entonces Ifer no ha ido por ahí acusándonos? ¿De verdad son todas mías? Sí. ¿Ves? ¡Mira! Sí, hasta la última. ¡Menuda movida! ¿Y si el ladrón quisiera robar al verdadero Roxas o algo así? No flipes, tío. ¿Para qué querría alguien a un ceporro como Roxas? ¡Ya te vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde estoy? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres tú? Sí, esa es Ketchum. Ay, quiero decir, es hora. Lo siento. Vale, va totalmente en serio, o sea, la voz de Sora es el mismo doblador que dobló a Ketchum de Pokémon. ¿Dónde estoy? ¿Qué le ha pasado a mi casa? ¿Y a mi isla? ¿Riku? ¿Kai? ¿Quién eres tú? Y seguirán apareciendo, mientras tengas la llave espada. ¿Qué Leon? En Gimdonger se llama Leon, o sea, más cool. Ve con nosotros, iremos a otros mundos en nuestra nave. Sora, ve con ellos, sobre todo si quieres encontrar a tus amigos. Me llamo Goofy. Yo soy Sora. Vale, iré con vosotros. Los sin corazón temen a la llave espada. Sí, la llave espada. A Eris. Sí, que esta es la llave. El chico sí es un problema. Encontró una de las cerraduras. El doblaje es bueno, o sea, está muy bien. ¿Una llave? ¿Espada? Segundo día. Una llave espada. Voy con vosotros, y me ha dado entrenador Pokémon. Oh, wait. Sí, exactamente. Lo siento mucho. Gracias. Eh, chicos. ¿Creéis que siempre estaremos juntos como ahora? Espero que sí. ¿Eh? ¿A qué ha venido eso? Ah, bueno, ya sabes. Estaba pensando en alto. Pues yo dudo que podamos estar siempre juntos. ¿Madurar no acaba siendo algo así? Lo que importa no es cuántas veces nos veamos, sino cuántas veces pensemos los unos en los otros, ¿no? ¿Te has tragado el libro de frases célebres? Se acabó. Te has quedado sin helador. Tío, menudo rollazo de día. Tal vez sea por el ladrón de recuerdos de ayer. Nah. ¿Sabes qué es? Que se nos acaban las vacaciones. Nada más. Bien, tengo una idea. Nos vamos todos a la playa. ¿Y por qué a la playa? Porque no hemos ido ni una vez en todas las vacaciones. El mar azul, el cielo azul, pillamos un tren y nos vamos. ¿Eh? Oh, ¿no queréis? ¿Has olvidado que...? ¿Qué cómodo es que lo leen ellos? De ese detallito me ocupo yo. Que nos dejan guardaditos, ¿no? ¡Apa! Perra mía. 87 de lacas que le metí, ¿eh? Tengo casi el coliseo entero. ¡Hey, roxas! ¿Vienes o qué? Bueno, agárrate a pisar, roxas. Vamos a la calle de mercado. Un mapa del lugar. Bien, bien. Que siguen sin dejarme entrar en el puto menú, los cabrones. Me quiero cambiar la puta cámara ya. Quiero invertir la... Las vistas. Porque cuando le doy a... Para que gira para ese lado, me gira para el otro. Quedan solo dos días. Nos apuntamos los dos y llegamos a la final. Así, gane quien gane, nos repartiremos el premio. Vale, hecho. Juntos vais a arrasar. A por ellos. Campeonato de Strugla. Ahí es ProMais. Bueno, manos a la obra. Voy a ir a la playa a dar 900 platines. Tienes cuatro billetes. Dos mil seiscientos. Trescientos por barba para gastar ahí. ¿Cuánto es? Doscientos. Cuatro mil ochocientos en total. ¿Para gastar en qué? En gelatina sal... Ah, en galletitas saladas. ¿En qué sino? Pues podría ser en sandías, por ejemplo. Son muy caras. Cada una cuesta unos dos mil platines. Pues entonces hay galletitas. ¿Por dónde íbamos? Necesitamos cuatro mil ochocientos platines, pero solo tenemos... Yo tengo ochocientos. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta, lo siento. Tenemos mil seiscientos platines. Necesitamos tres mil doscientos. Ahora he trabajado un poco para conseguir la pasta. ¿Cómo tiene que conseguir ochocientos platines antes de que salga el tren? Nos vemos en la estación con la pasta en la mano. No dejo nada de eso. No dejo que de eso se cargaba, ¿eh? No te vas a ver, pero... Yo no me quedo sin galletitas. Ah, el botón de estar puede salir del menú principal. Al fin, cabrones. Te puedes consultar, sí. Vale. Oh, Dios. Me da... Vale. La de arriba, la de abajo. a la izquierda y derecha, que diga, vale, a ver, cartero, cuesta arriba, enfanfarranería, no me acuerdo de ninguno, acaba rápido y ganarás muchos platines, comando de reacción, entregar carta, trucos para hacer varios trucos, si, izquierdo, control con el mono, va bien. Adiós. Empezamos, bien. Vale, que lindo. ¿Por qué hay más allá con el resto del bolón? ¿En serio le entrego una? No se escape, señora, no se escape. No, quiero entregarle la carta a la puta señora, no me grindes, cabrón. Esta no tiene carta, no tiene carta, hija de puta, ¿no? Bien, entonces, ¿a quién? La puta paloma esta, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Pero por qué tengo que entregarle putas cartas a las palomas? ¿En serio? Creo que podrías hacerlo mejor, me cago en tu puta madre. ¿En serio? ¿10 platines? Vaya puta estafa. A ver, se busca una persona fuerte, ¿se necesita alguien para transportar cosas? Mira, mira. Empujar la carga con un arma, si lo haces en algún momento justo, la carga avanza más. Mover la carga puede ser perigoso, ten cuidado. Mover la carga con un arma. ¿Tu puta madre? Vale, este es más fácil, ¿eh? No está mal. ¿Cómo que no está mal? ¿Está de puta madre? ¿30 platines solo? Oye, sí, no me va. No me voy a hacer rico. ¿Pero es la manera para montar un gran espectáculo callejero? Creo que es que la boca la toque el suelo. Bueno. No. Pero no puedo mandar. Qué chungo, ¿no? Así que me voy a coger el cuesta arriba este, ¿no? A ver si me sale bien una vez. Joder, su puta madre. Venga, hombre. Qué mal. Peor que antes, ¿no? Cuántos platines me ha dicho que tenía que conseguir porque a este paso va a ser la cosa muy chunga, ¿no? Voy a coger este porque es el que veo más rápido y sencillo, tío. ¿De acuerdo? No se puede. a 24 segundos tengo más que de tendría que darme 100 bien hecho 50 lo tengo ahora mismo 300 yo no veo que los otros trabajen nada en serio tengo que ganar los 800 platines así oh puto manco de mierda joder me voy a pasar de si de golpes en serio al menos me sirve para entrenar combates sabes que los otros son una puta baja oh en serio pero si estabas en la roxas no bueno me subió a 10 creo que lo estoy pillando el truquillo cuánto llevo el cartero es una puta mierda tío ese no lo quiero pagar es que me paso tío de la pelota adiós mucho que te he pagado no madre mía si la verdad es que esta vez lo había hecho muy mal no sé por qué no no sé por qué no no la he dado porque no la quería otra vez puta roxa sin útil de mierda dios te va se me da fatal el darle a la puta pelotita esta me salía más a contar de la carretilla tío qué chapa arriba coño su puta madre tío anda a tomar por culo carreta de los cojones que te mando para abajo anda que patídico pero qué mal qué mal qué mal pero que no está mal lo digas tú a este al menos te pagan 30 platines hagan lo que hagas casi cuántos tengo ya 430 tío tengo que llegar a 800 no puedo ir a matar bichos por ahí en serio tío y a chavarriba coño 23, ahora me he superado antes Podría darme 100, tío Porque de 50 en 50 Es una puta basura esto Madre mía Esto es para enseñarnos El valor del trabajo Tienes que trabajar un montón Para ganar un dinero En este caso Tienes que trabajar un montón Para ganar 800 giles De mierda Y hacer este Que es más entretenido al menos ¿En serio, Roxas, cabrón? Es que lo odio Tío Pero tú Tú no saltes a por la pelota Ahora salta porque sí Y ahora salta mal Qué odioso que eres, Roxas, cabrón Míralo ¿Me dices por qué has hecho eso? No, ya Lo sé Probablemente, chiquilla Puedas hacerlo mejor Porque mira que lo he hecho Con el puto culo No lo entiendo, tío ¿Por qué no he podido darle Cuando he estado en el aire? Ah, tío Ahora salto yo Para, coño Oh, ¿en serio has fallado? Perdón Perdón Tío Pero salta por la bola, cabrón Es que es un hijo de puta Qué va, tío Soy más manco que la hostia puta Es muy chungo esto No sé cuántos golpes tengo que hacerle a la puta bola Para que sea bueno Eiremos con este Que se queda más dinero, parece, ¿no? Hasta de 50 no pasa, ¿eh? Por eso, cabrón Cada vez lo he hecho con 23 segundos y poco 570, tío Si es que queda un montón aún Tengo que subir al menos 4 o 5 carretas más Hijos de puta, tío Putas, cuate Sube, hija de puta Su puta madre No sé por qué se va a cuenca El puto Roxas de mierda, tío Pégale desde atrás, hijo de puta Puto crimen Su puta madre, tío Si es que ¿Te quieres quedar detrás de la puta carreta, puto niño de mierda? Puto Roxas, tío Lo odio Tío, tío Tío, tío Tío, tío, tío Podría reforzarte un poco más y me vas a pagar menos y todo Mira, ahora el hijo de puta Tu puta madre Explotador Buenas, escudo Fox ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ahí vamos Dándole al Kingdom Hearts 2 Vamos a empezar la aventura hoy Ok, ¿qué tal? Lo he echado para arriba Mira, se han llegado a 23, ¿eh? Bien, gracias Estoy mirando a ver Llego a los 800 platines Pero madre mía lo que me está costando Hago este minijuego porque es el que más me pasa Estoy en 630 Que no sé si se llaman minijuegos de estos, ¿eh? No lo he mirado No, no tiene pinta Seguiré haciendo el costo arriba Ahora que ya tengo una build de mi juego Es que lo de aquí es probar después Hostia, hoy no creo Porque hoy jugaremos todo el día A Kingdom Hearts Pues día dedicado Ahí veo Pero el próximo día sí que le podemos dar Me quedan empanados delante de la carreta Sin darle a ningún botón Pasa para arriba, perra Ahora, venga, va Pero Roxas, por Dios No Pero ¿por qué no le das? Ah, vale Porque no la tenía Y se va a ir para abajo Por eso no la ha dado Porque no la tenía cuadra Me cago en la hostia Qué mal Qué mal Me va a dar 10 giles de mierda Y 10 platines de mierda No está mal Ah, bueno, todavía 30 Vale, entonces Si lo hago en Menos de 25 Me da 50, ¿no? Vale, ese Tiro para arriba, perra Eso parece Ahora me da 50 ¿Cuánto me queda, tío? Vaya 710 Pues ya me queda poco Un par de carretas más Vida para arriba 22,71 50 platines Son unos cabrones, ¿eh? O sea, esto de hacerte perder así El tiempo Tengo un mundo que salvar, chicos O sea El pelotón no lo sabe Pero Dios Para la última Por fin 1800 Putos platines Mierda, mierda Ahí lo salva de milagro Dale, fuerte Bueno, mira No es por culo, tío El minijuego de mierda Así, lo que tú digas El minijuego de mierda El minijuego de mierda El minijuego de mierda El minijuego de mierda En este telón No, 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 no Pero si ya lo he hecho Yo ya tengo el dinero ¿Dónde está la niña? Ha subido por la colina Está esperando En la plaza De la estación Parece que tiene No, 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 no Vamos esto que soy yo por la colina entonces puedo aquí digo yo como lerdo no sé si se hace roxas no no ya he ganado suficiente me has vuelto a algo más fácil vamos todos listos bien que tenemos veamos todo esto pero ya que lo conseguirías genial roxas los billetes pero si los billetes te los acabo de dar cerda así que aprovechemos el tiempo y hagamos algo inolvidable qué los billetes te voy a ir a por agua en un place vengo en un pelicero estamos de nuevo me voy a hacer tío pues sigamos me había vuelto la herramienta a mi hijo de puta qué roxas tres minutos voy voy ya está se fue cuatro de estudiantes roxas el dinero espera no el tipo de la guardia me lo ha quitado me lo ha quitado a dónde vas cuando me caí hace un momento todavía tenía el dinero seguro que me lo ha quitado aquel tío tío no ha podido ir muy lejos de qué estás hablando no había ningún tío pero si de verdad no lo visteis vaya no había nadie allí se te derrite lo siento anímate hombre es que ha sido muy extraño qué raro ya te digo puedes sentir a Sora ojo puedes sentir a Sora restauración a 28% naminé a prisas tan difícil es hacer una playa sería darle al enemigo otro punto de entrada y esto siempre podemos gastárnoslo en helados de sal marina todo cuanto pertenece a esa ciudad debe mantenerse fuera del mundo real bórralo como posee orden de la llave sabrás que uno no puede entrometerse en los asuntos de otro mundo quiero ver tantos lugares sé que iré algún día es la riela de verdad por la presente os declaro aprendices de héroe no entendéis que se necesita para ser un verdadero héroe yo deseo tu libertad genio chale por qué no te haría yo caso ánimo jack ya se nos ocurrirá otro plan para halloween la próxima vez lo haremos juntos poder soy mucho soy mucho que eres el héroe de la llave espada rico que que haces aquí la has encontrado todavía no me lo creo he volado no se lo va a creer cuando se lo cuente no se lo va a creer yo también estoy buscando tu luz no la pierdas de vista sora a donde vas a buscar a mis amigos me están esperando donde están donald y guffy en vez de preocuparte por ellos deberías preguntar por ella ¿quién eres? como les gusta hacer estas cosas tercer día tercer día nos vemos en la estación hoy nos vemos nos vamos a la playa la pasta no es problema Heiner ya me han creado la playa guardar ranura 2 recobro o de la playa la playa la playa me había perdido, no encontraba la salida ¿a dónde me ha hecho que tener que ir? arriba no se ha bugueado hola, Rosas hola qué vocecilla hola 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 choo, choo, mate voy a hacerme un cigarrito mientras va pasando todo esto hay que ir a mediana a escuchar labrones jajaja suéltame serio oh, gallina ¿qué es eso? no lo sé pero se han pasado de la raya busca un arma no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé claro que con esto me lo doy cierto hasta que no saque la llave o sea, ahora no lo sé no lo sé no lo sé roxas roxas, usa la llave espada no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé aquí me dejan seleccionar de verdad por fin tanto chicos, pero solo mi arma parece darte fuerza evidentemente claro que sí no sea ridículo pero os siento chicos pero soy un guerrero siempre he pensado que tienen las llaves para al revés pero el día va a poco abajo derrota a todos los enemigos eso está hecho chicos pero nada batallas importantes subirás de nivel aumentarás varios parámetros y aprenderás nuevos ataques también subir de nivel cuando vences enemigos y ganas experiencia si te resulta difícil vencer de enemigos subes de nivel de roxas antes de avanzar vamos que hasta ahora me han dado una puta puta experiencia ¿vale? podrían el cofre a la función se me da un comando del escrito vale prueba de puertas ten cuidado Tras esa puerta guarda Un mundo totalmente diferente Pero no temas No te detengas ¿Entonces por qué me dices que tenga cuidado? Pero antes Si la vida llega a hacer Todo termina Segúrate de recuperar bit cuando el indicador baje Vale Vamos a dejar guardado ahí Cuando se han repartido los platines Se los han repartido en serio los hijos de puta Me habían dejado con cedo los cabrones Putos La acción de la llamada Anda que para arriba Me han dicho Has asustado puto No me sales así de la nada Eh que se me escapan las ruedecitas Ya no me la he ido por imán Es que una putada eso Tengo estado de cerca ahora No os voy a marear Con las putas pintas Oh Oye puto Me parece que estaban muertos ya Es que tiene un imán de mierda Al empezar Que me ha dado No lo he leído Pociones ¿no? Creo que aquí solo dan pociones Pociones Me supone Te voy a Hico Pociones Semuna O A A Baja Te at Aquí, cacho carne. No quedan más, ¿no? ¿Qué? Te voy a decir, no me dejan entrar. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se trata del enemigo miestrilloso! Con la ayuda de los juguetes. Con la ayuda de los juguetes. No le he dado, ¿no? No le he dado. ¡Se viene! ¡No le he dado! No le he dado. ¡No le he dado! ¡Se viene! ¡Suscríbete! 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 No me acordaba yo de este combate, siquiera. ¡Suscríbete! 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 Me voy a ir a coger. ¿También es el que tienes? Sí. ¡Me perdo! He fallado. He tomado un poco de tutorial. Sí. Exactamente. Ha dado el flio que estaba enfocado aquí. Podéis ver la barra del enemigo en algunos sitios, que me da la sensación de que entra la captura de Panthea. No, no, no hay barra de enemigo, no. El Kingdom Hearts no tiene barras. Esto es un enemigo de estos rados también. Esquivando, esquivando, esquivando. El Rocks es el esquivador. A tomar por culo. A ver que os vea bien. Vale. Vale. Estoy despedido. Este es apenas el primer jefe. Sí, es el primer jefe. Y sí, estoy todavía en el tutorial, como Kikin lo dice. De hecho, el juego no empieza hasta que, hasta que como Kikin lo dice, cambiamos de personaje. Me llamo Namine. Me llamo Namine. Me llamo Namine. Me llamo Namine. Rocksas. ¿Recuerdas tu verdadero nombre? Controla tu lengua Namine. Pero si nadie se lo dice, Rocksase. Es mejor que no sepa la verdad. He! Devuélveme mi dinero. Cypher monstruo, márcate una pose ¿Qué tal así? Te ha quedado de lujo, tío Espera que te echamos otra ¿Para qué es eso? Es el resultado de que... Para celebrar que esos malajes blancuchos se han pirado Pan comido ¿Qué eran esas cosas? Forasteros, eso eran Y si no siguen las reglas de por aquí Tendré que darles unas lecciones de disciplina Anda que no, Cypher siempre se preocupa por la ciudad ¡Esperad! ¡Esperad! Es bastante complejilla la historia de los Kingdom Hearts ¿Así que has estado con la pandilla de Cypher? No, no es eso Y bueno, ¿qué tal la playa? ¿No ibais hoy? No hemos ido No sería lo mismo sin ti, ¿no? ¡Oh! Lo siento Oye ¿Qué tal si vamos mañana? Podríamos comprar unas galletitas saladas y... Yo tengo otros planes Nos apuntamos los dos y llegamos a la final Así, gane quien gane, nos repartiremos el premio Vale, hecho Juntos vais a nacer A por ellos Prometido Yo me largo Pantar excepcionados Restauración al 48% Ya queda poco para empezar ¿Era una Namine hecha de datos? No Namine ha pirateado esos datos ella solita Mira lo que acaba de hacer Está totalmente fuera de mi control Cálmate No importa Mientras Namine cumpla con su objetivo No tendremos que preocuparnos por lo que le pase a Roxas Es tarea mía Solo el elegido puede abrir la puerta secreta Y cambiar el mundo Pero tampoco voy a traicionar a Sora Uno para cada Y cada uno Mis amigos son mi poder Tu corazón ha ganado esta batalla Como mora de un redoblaje de todos Soy Ansem El buscador de los Jiris Sora Olvídalo No te llevarás el corazón de Kylie ¿Kylie? Quizá no volvamos a vernos Pero jamás nos olvidaremos Estemos donde estemos Nuestros corazones volverán a reunirnos Toma esto Es mi amuleto Tráemelo de vuelta, ¿eh? No te preocupes, lo haré ¿Lo prometes? Te lo prometo No lo olvides Siempre estoy contigo No te llevarás el corazón de Kylie Ni tampoco a Pikachu Exactamente No te llevarás el corazón de Kylie ¡Pikachu! ¡Impactreno! Hice una ¿Promesa? ¡Qué lío! Tiene que ser chungo para Roxas ¿Eh? ¡Petisa solar! ¡Llegarás tarde! No tiene que quedarle mucho a esto O sea, al principio del juego Me refiero, ¿vale? O sea, con sí, sí A Ponsi le queda la de Dios No ha empezado todavía ¿A quién vas a animar? A los dos, tonto Damas y caballeros de Villa Crepúsculo Ya está aquí El enfrentamiento más electrizante del verano El título de Struggle ¿Quién será capaz de dar la campanada y vencer a nuestro campeón Setser? ¡Cypher, tío! ¿Quién saldrá coronado hoy como el nuevo campeón de Struggle? ¡Kainé, Tsk, 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 Tsk! Sí, el público está que arde y ya saben que viene ahora Que empiece el... ¡Extraque! Tengo que recordar que a mi subiendo le llevó un par de días Para acabar esta parte Depende de lo que te... De lo que te frenes en ella Porque hay minijuegos y hay un montón de polladas por aquí Yo he ido saltándomelo todo, haciéndolo justito para avanzar Finalista habitual y presidente del comité de disciplina de Villa Crefúsculo, Cypher Pero que tengo que recordar que no le queda mucho más que combate este Tampoco me acuerdo mucho, no le queda ¡Roxas! ¡Roxas! El no va más de la lucha El trofeo de los cuatro cristales Y la oportunidad de enfrentarse al vigente campeón, Seltzer Ya falta poco amigos Sugiero a los aspirantes que consulten las reglas oficiales de Stragel antes de empezar Si preguntaríamos por qué acá onder se supone que están las reglas Primero Objetos que quedes en build cierres Me deja que el árbitro explique las reglas, luego comenzará el torneo, cuando sea tu turno ven a hablar conmigo, a quien le doy entonces, cuando todos los participantes deben conocer las reglas, escuchar las reglas es buena idea, voy a conocer las reglas pero nunca estaré más recordarlas, es fácil, como no tiene, tiene esferas, debéis atacar para quitarle sus esferas al adversario, así de simple, si le asestáis a un golpe el adversario dejará que haya esferas, pero si os golpean perderéis vosotros, así que cuidado, debéis conseguir muchas esferas, al terminar el combate el participante con más esferas gana, cuando estéis listos a hablar con el organizador del torneo, están en el cuadril atero. Bueno, nada de empezar, espero que hayas practicado con alguien. Acabo de guardar, no le tengo a nada. Oye, perdona por lo de ayer. ¿Qué? ¿Sigues preocupado por eso? Aprende a olvidar esos rollos. Son demasiadas cosas. Lo siento, tío. Espera, ¿por qué iba a sentirlo? Sí. Nuestro primer combate del torneo de hoy será entre Roxas y su mejor amigo, Gainey. ¡Aaah! 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 ¡Al combate de helena de basada! No os tienes de desplazarla de nadie más. ¡Alguien más! ¡Aaah! 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 Para que sueltes sus esferas. Observa movimientos de la persona de contraataque, si puedes evitar enemigos de contraataque, ¡aah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Puto! ¡Uff! ¡No, se aún me da! ¡Puto! ¡Mierda, mierda! ¡Tu puta madre! ¡Toma esto! ¡Te vas a enterar! ¡He ganado gilipuertas! ¡Ja, ja, ja! 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 divertido mucho luchando contigo ya pues yo no listillo venga hombre anímate un poco estoy bien que va a perder tienes cara fuera de mi camino tienes prisa por perder el puto baby es dios respeta a tus mayores pero si vivís mayor que tú varios años además para luchar contra uno de esos chicos desde cuando vivís tan fuerte desde siempre ya eres mío no no sé muy bien qué ha pasado pero el ganador es baby ha sido una remontada tremenda ese no es baby machácalo ese no es baby es verdad parece que cypher se ha retirado del combate por el tercer puesto entonces soy tercero toma ya pssst vale observad no por dios guardad por si las flys aún es capaz de ganarme el baby la puta norma de las pelotitas es lo que mejor en los combates de strangledester a la final jugad limpio chicos y ahora el combate que estaban esperando roxas contra baby please como agar mi y todo parece que Vaya Marisa te va a huir, si que has perdido, si, que vocecilla tiene el Bibi, que gracioso. ¿Qué es eso? No, no, ¿qué es eso? Víjate la evolución, na, 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 na. ¿Qué es eso? Mucho mejor que la ronda previa, pues sí, la verdad es que sí. ¿Otra vez? Ah, pues ellos. No, 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 no. ¡Tira ya! Tira ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Axel! ¡Axel! ¡Pam! 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 Axel Poli ¡Qué pasada! Ni los umbríos van a poder... ¡Espera! Dime qué está pasando Esta es su ciudad, su creación, ¿verdad? Así que no hay tiempo para preguntas Tú te vienes conmigo, consciente o no Y luego ya hablaremos Peligro ¡Peligro! ¡Pam! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracかった! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo también tengo un regalo... para todos. ¡Allí va! ¡Kairi! ¡Espera! ¡Jajaja! Oye, ¿te apetece ir a la isla? Tidushi y Waka están liados con su partido y no quieren ir conmigo. Uy, no. Lo siento. Vaya, ¿por qué no? ¿Te acuerdas de aquellos chicos que venían por aquí con nosotras? ¿Riku? Sí. Me pregunto qué habrá sido de él. Le echo mucho de menos. Está muy lejos, pero sé que le volveremos a ver. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Y el otro chico? ¿Qué otro chico? Ese que siempre estaba con Riku y conmigo. Jugábamos en esa isla. Antes recordaba su voz, pero ya no. Tampoco su cara ni su nombre. Me da rabia. Así que he decidido no volver a esa isla hasta que lo recuerde todo sobre él. ¿Seguro que no te lo has inventado? ¿Namine? 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 ¿Qué me está pasando? ¿Quién eres? Yo no me llamo Si. Soy Kairi. Kairi. Yo te conozco. Eres la chica que le gusta. ¿A quién? Por favor, di el nombre. Soy Roxas. Vale, Roxas. ¿Pero cómo se llama él? ¿No recuerdas mi nombre? Muchas gracias, Kairi. Está bien. Supongo que puedo darte una pista. Empieza por ese. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te conozco? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Rugido. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Eres la chica. ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Una carta. Se la escribí ayer al chico que no recuerdo. Yo sé que esté donde esté, la encontraré algún día. Y cuando terminé de escribirla, recordé que hicimos una promesa. Algo importante. Esta carta es el comienzo, lo sé. Vaya. Espero que le llegue. Seguro que sí. Empezaba por ese. ¿No? ¿Sora? Restauración a 79%. Ah, que ya queda poco. Su progreso es asombroso. Que ya está en Castilla, ¿no? Bueno, un montón. ¿Qué ha sucedido? El encuentro de la miné con Roxas puso su corazón en contacto con el de Kairi. Y eso, de paso, ha afectado a Sora. ¿Entiendes? Es que, claro, es que esto no se entiende si... Es todo un prodigio. No nació como los otros incorpóreos. No sabes lo que ocurre. Puede interferir en los corazones y los recuerdos de Sora y de quienes están con él. Tanto Kairi como Sora perdieron en el corazón en el Kingdom Hearts 1. Podría decírtelo. Y eso hace que se convierta en... Bueno, que nazcan sus incorpóreos, que son, en este caso, Roxas y Namine. Y por eso están conectados y toda la pesca. Es una paranoia muyizada. Tengo que eso explicará en la leche y no podemos desbobrarse. O en uno de los de... O en uno de los de PSP. Es un honor, Amsen. Es algo muy raro. O sea, Roxas al final de primero, Namine básicamente lo salva porque lo convierte en un sincorazón directamente. Se convierte en un bichito de Sunner. ¿Pero era todo un sueño? Chain creo que empezaban a explicarlo. Sí. Algo así decían que se ve que cuando una de esto, una persona se convierte... O sea, pierde su corazón, nace su incorpóreo. Y puede convertirse en sincorazón y no sé qué polla más. Es una paranoia muy rara. Solo quedan tres días de las vacaciones de verano, así que ni nombres los deberes. Quedamos en que los terminaríamos hoy. Ayer me caí de la torre de la estación, ¿no? Entonces no estarías aquí. Pero tío, te faltó un pelo. No recuerdan a su puta hora, tío. Maldita redacción libre. Bueno, ¿alguien tiene alguna idea brillante para el tema? Podríamos estudiar las cosas que me están pasando. Ya sabéis, los sueños y esos tipos de blanco. Ni hablar. ¿Por qué? Mira, algo raro os ocurre a la ciudad y a ti desde que robaron las fotos. Pues mañana registraremos el pueblo y averiguaremos qué está pasando. Todos nos echarán una mano. ¿Todo eso por mí? Voy a por unos helados. Vale. Ah, extraño el rumor circulando por ahí. ¿Podéis oírlo? ¿Conocéis las escaleras a la estación del atardecer, no? Tuvimos y bajamos por ellas sin fijarnos mucho. Pero no son normales, ¿sabéis? Pero escaleras varias según subas, fue ajís. Vale. ¿En serio? Y hay otras seis historias extrañas como esa. Algo así como las siete maravillas de Villaquedepúsculo. Podríamos investigarlas para nuestro trabajo de la escuela. Bien, seréis un genio. Debería haber más rumores circulando por ahí. Repáremonos. Yo voy a por las siete maravillas. Rete y yo trataremos de enterarnos de otros rumores. Andando. Pues tú te vienes conmigo, Roxas. Me vamos a coger el tren a la estación. Y guardadale. Y guardadale la partida. No, esto es... No jodas. Vivi, 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 vivi. Hola. Para ser tan fuerte como el Seifer, tengo que practicar. Me encontrarás en el solar, pero no creas que puedes vencerle. Ahí tienes combatillos con Seifer, pitos, flautas. Eso es lo que hace que esto, pues... Tarde más en... En pasarse. No hay nada más oler a siete maravillas. Vosotros vais a la estación a tomar el tren, ¿no? Yo no sé qué hacer. Pachón, central. Comienza nuestra búsqueda de las siete maravillas. Está venido arriba. Bájase dos al tren. Ahí va a decir, no va a sacar cuatro bolos del bolsillo, ¿no? No va a sacar cuatro, ¿no? Es que es más corto que las piedras, pobres cosas. ¡Olé! ¡Date prisa! ¡Ey! ¡Dios! ¿Eh? ¿Estos son los escalones? ¿Los que suman distinto para arriba que para abajo? Hmm, en realidad es una auténtica estupidez, pero... ¿Qué? Fue Trueno que los contó, dijo... ¡Nunca me salen los mismos escalones, colega! ¿Entonces simplemente contó mal? ¡Eh! ¡No te preocupes! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, a ver... Tengo un mapa de la serie maravillosa, si te pierdes, ven a verme. Bueno, aquí es donde estamos, ¿no? Como es de una serie maravillosa, si te pierdes, por favor. El amigo tras la pared. 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 No entendía nada. ¿Qué se supone que tengo que hacer? No me han expirado la mierda. El amigo tras la pared. 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 Vamos a ver ahora. Vale Venga, hombre, a esa la tendría que haber dado Poxa, es lento ¡No! ¡Desempoca! ¡Tu puta madre! ¡Venga, hombre! Si ya habíamos llegado ¡Joder, macho! ¡Venga! 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 Me ha costado, pero... ¡Tu puta madre! ¡Tu puto minijuego de mierda! No, pero es esto, rochas ¿Te he dado una pelota? No Una pelota padeció de la nada y me asustó Eh, ya sé Esta debe ser una de las siete maravillas Que vos vaya una puta maravilla Una... Yo no lo llamaría maravilla, esa mierda Una tortura, más bien Esta paleta de mierda ¡Me reviento! Sigamos Para, para el medio, debajo del puente ese ¡Avita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Innencuentro! ¡Venga! estoy buscando esta los crecidos del túnel ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vaya! ¡Es cojecito! ¿Está aquí, entonces? ¡Vivi! WTF? ¡Qué random, ¿no? No sé por qué atacó con un cuadrado, tío. Estoy buggeando el mundo, tío. ¿Qué pasa, Roxas? ¿Necesitabas esto, Roxas? Creo que pensabas practicar un poco. Eh, no, es que había muchos tú. ¿Eh? ¿Muchos yo? No comprendo. Da igual. ¿Cómo está con esto, Roxas? Tómate tu tiempo. Yo creo que la voz, me usted desearía a abrir el vivo practicando. Había un montón de bObys aquí hace un minuto. esa parecía igual para el siguiente maravilla pero es que muchas personas han visto sus dobles en la esquina de las terrazas del atardecer vamos a gustar las putas terrazas del atardecer es algo como se llama si es aquí el túnel ¿Cómo anda todo? Este tío me parece sospechoso, por eso lo estoy inspeccionando. Ya, el procsas falso. ¿Qué dices que has sabido atacarme tú? ¡Pero puto! Bueno, ¡erraco! La sede, torturillas en vez de madridas. Sí, sí, totalmente. ¡Roxas! ¿Estás bien? Bueno, sí, me he pegado a mí mismo, pero estoy bien. ¡Qué susto! A ver... Al que vive da alguien, pero da solo mi reflejo. Seguro que esta es una de las siete maravillas. ¿Otro yo? Claro. ¡Coda, te he visto! Vale, ya solo nos queda una, ¿no? Aquí está. ¿Sabes lo de la bolsa de la colina del atardecer? Es horrible. Se mueve como si estuviera viva. No se debe subir por aquí para arriba. Hacia la colina del atardecer. Debe ser aquí. Imagínate que aquí no habíamos ni entrado. Y ahora saldrán bichos también. ¡Gracias! a la puta mierda la bolsa del carro de antes busca venganza por subir la gran cuesta arriba hostia sí sí hoy tanto anda a perder o será un perro o sacaste el saco roxas más o menos ha sido un poquito agresivo al perro creo no te explica al estado explica una de las siete marías no se puede decir que esa maravilla fuera muy maravillosa vale vale no digas más pero la siguiente sí que es buena la sexta maravilla el misterio del tren fantasma todo el mundo conoce la sexta maravilla ya sabéis por dónde pasa el tren por la colina del atardecer no sé por aquí pero no me dio un cigarrito es con un poquito de suerte hoy podríamos terminando en la parte esta de rochas pero no lo sé ya no 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 algo no no queoretic Esto tiene que ser cierto lo que siento, bueno, menos eso creo. Pensar que da un perro escondido en un saco. Gente que deja bolas abandonadas, el eco de la voz de Bibi. Las siete maravillas son más bien siete malentendidos. Me han dicho de ir a la colina. Estábamos en la colina porque han bajado. Transfer station. No me han dejado. Por eso me han dejado a la otra punta. Falta hombre. Si los rumores son ciertos, pronto pasará. Se cuenta que el tren va vacío. Sin maquinista. Sin revisor. Sin pasajeros. Sin vuelta. Es que el tren define a fantasy 6. El año que viene tenemos que ir a la playa. Sí. Habrá que buscar trabajo al empezar las vacaciones. Buenas tardes, piltrafillas. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Y a ti qué te importa? No me importa, pero decídmelo. Estamos esperando el tren fantasma. Que del palo, ¿no? Esperando al tren fantasma. ¿Por qué siempre que os veo me pongo de los nervios? ¿Por qué es idiota? Tal vez sea el destino. Puto Seifer. Siempre igual de imbécil. Seamos amigos. Ah, mira. Ya me empiezas a caer mejor, ¿eh? Paso de dejarme guiar por el destino. Ahí estás. ¿Y cuándo te has dejado tú guiar por algo? Joder, sí. Me dio por mi corazón, ¿sabes? Sí, sí. Sí, señor. Mirad. Mirad. Ahí está. Sí que existe. Y además no va nadie a bordo. ¿Cuál es la pega? Tiene que haber una pega, ¿no? ¿Así que es real? Vamos a la estación. Subamos. ¿Qué? Podría pasarte algo. El tren llegará en breves momentos. Jojo. Vamos. Vino un tren de la playa que... Iba sin maquinista, ¿verdad? Volvamos. ¿Verdad? No lo ha visto él. Vámonos a casa a hacer la redacción. Los rumores eran falsos, fin. Puede quedar bien si escribimos todo lo que hemos hecho. Pero, ¿qué pasa con la última? La séptima maravilla. ¿A quién le importa? A mí. Vamos, Pins. Tú mismo. Roxas. Está en la mansión encantada. Es verdad que aún no he pasado ni por el menú, ¿sabes? Sí. 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 Creo que la mansión es donde acaba esta parte. Sí. Diría que sí. Sí. O sea, no suelo usar el contraataque, pero esto sí. a la redonda cuando estoy en el ADD de por sí, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, ¿qué es esto? Anda, mira, tú. ¿Qué dices? Pero si ya está limpio, subnormal. Anda y vete a la mierda. Un gracias, habría estado bien. Ya no me acuerdo de dónde quedaba la puta casa encantada, tío. El mapa podría instalarse un poco. El mapa deportivo. ¿Lo debemos por aquí? ¿Hay escudo, no? Sí. Debe ser por aquí, ¿no? Bueno, este es el lugar de siempre. Pues no, oficialmente me he perdido. Y he dado toda la vuelta, ¿no? Los mapas no te los daba algún en el PC o algo así. En principio me lo habían dado ya. Perdón. Perdón. ¡Suscríbete al canal! 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 OLE OLE Ahí esta el puto bonejo No, 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 no. ¿Sabes una cosa? Íbamos a explorar la mansión mañana. Es un sitio de lo más misterioso. Cierto. Hasta la panda de Cypher nos iba a ayudar. ¿Cypher? Sí, se lo pidió Jaine. Flipa. ¿Y qué estamos buscando? Bueno, dicen que hay una niña que se aparece en la ventana del segundo piso. Aunque hace años que nadie vive aquí. La miné. Tenta llegar para que luego me hagan volver, como si lo viena. Roxxas. Roxxas. ¿Naminé? ¿Este soy yo? ¿Y también está Axel? ¿Sois amigos íntimos? Muy graciosa. ¿No quieres saber la verdad sobre quién eres realmente? Nadie me conoce mejor que yo mismo. Claro. Pero... No entiendo qué está pasando últimamente. Conoces a estos tres, ¿verdad? Sí. Sora, Donald y Goofy. Estaban en mis sueños. Hace casi un año. Sucedieron ciertas cosas. Y tuve que separar los recuerdos enlazados del corazón de Sora. Pero ahora... Voy a volver a colocarlos justo donde estaban. Me ha llevado tiempo. Pero pronto Sora volverás. A parte de los dibujitos me recuerda al Clank 2. A parte de los dibujitos de los fanatos de Lucas, sí. La verdad es que sí. ¿Te refieres a los sueños? Sí. Sora y tú estáis conectados. Y... Para estar completo de nuevo, digamos que Sora... Te necesita. ¿A mí? ¿Para qué? Tú conservas la mitad de su ser. Te necesita, Roxas. ¿Naminé? ¿Quién eres? Una bruja. Con poderes sobre los recuerdos de Sora y los que le rodean. ¿Una bruja? Así es como me llama, Dith. Pero... No sé por qué tengo este poder. Simplemente lo tengo. Ni siquiera sé si hay un modo adecuado de usarlo. No puedo ayudarte. Es curioso. Siento como si... No me conociera a mí mismo. Quizá me gustaría saber... ¿Qué sabes tú de mí... Que yo no sepa? Tú... Tú no deberías haber existido... Roxas. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo puedes decir algo así? Aunque fuera verdad. Cuando dan en DEP. El fin de que viene. Sabemos que hay cosas que... Realmente es mejor no decir. Roxas. Roxas. ¿Roxas? ¿Eh? ¿La has visto? Sí. Mira la ventana. Fíjate. Va, ¿qué hecha? Sí, el fin de... Son las cortinas que se mueven. Habrá corriente para alguna... O entre semanas si hago algo... Me sorprende que un sitio... Supongo que ha de... Mezclado. Sí. Bueno. Volvamos al lugar de siempre. Jaime y Oleth nos esperan. Sí. Exactamente. Hola, chicos. ¿Qué tal ha ido? La niña de la ventana. Ha resultado ser una cortina que se movía con el viento. Me lo imaginaba. Ya tenemos la redacción. ¡Perfecto! Bueno. ¿Vamos a por Jaime? Seguro que está en la estación. Solo... Nos quedan dos días para estar juntos. ¿Eh? Las vacaciones. ¿Te acuerdas? Ja, ja, ja. Claro. Es que normalmente hago gameplays y... Y desarrollo también, ¿sabes? Hago un poquito de todo. Mañana registraremos la ciudad. Y pasado es la feria. El último día del verano. No digas eso. ¿Quieres que me salga una úlcera? Eso es si no explotas antes de comer tanto helado. Ah, tía cacho que no nos hacíamos un RPC. ¿Por qué? ¿Por qué le has mostrado el tren? Porque se perdió la excursión a la playa. Ja, ja, ja. Te estás volviendo un blandengue. Bueno. Pues pensaba... Y ahí llegará la mansión, acababa de salvarte, pero no. No, parece que no. Sí. La bruma se va despejando. Lo mismo les está pasando a todos los que estaban relacionados con Sora. Muy pronto para ellos será como un buen amigo que se ha ido a un año de viaje. He esperado, pero ahora quiero saberlo. ¿Qué es lo que pretendes? Venganza. ¡Venge! ¡Vendetta! ¡Vendetta! Ahora, los últimos retoques. Primero debemos librarnos de Namine. Ha hecho un trabajo espléndido con Sora, pero ahora debe desaparecer. Abadones. Roxas no es el único que no tenía que haber existido nunca. Encárgate de ello, Ansem. Van a por Namine. Restauración a 97%. Va, que nos queda nada. Nos queda nada. Caray, así quedan los mundos invadidos por los sin corazón. Esos mundos se recuperarán si derrotamos a Ansem, ¿verdad? Pero si los mundos se recuperan y quedan desconectados, ¿qué será de este lugar? ¿Y de nosotros? El mundo empieza y acaba en la oscuridad. El corazón también. La oscuridad es la verdadera esencia del corazón. ¡Eso no es cierto! El corazón puede ser débil y a veces ceder. Pero ahora sé que en el fondo hay una luz que nunca se apaga. ¡Es luz! ¡Dame el poder de la oscuridad! ¡Te equivocas! ¡Ahora lo sé! ¡Sin duda! ¡Kingdom Hearts es luz! ¡Vamos, Sora! ¡Cerremos esta puerta para siempre! Cuida de ella. ¡Kairi! ¡Sura! ¡Oh! ¡Kairi! ¿Recuerdas lo que dijiste antes? ¡Yo también estoy siempre contigo! ¡Volveré! ¡Te lo prometo! ¡Sé que lo harás! ¡Dónde está la puerta hacia la luz! ¡Haz moriré ahora! ¡Tenemos que encontrar a Riku y al Rey Mickey! ¡Todo el channel of me modeso en teoría! ¡¿Dónde está la puerta hacia la luz?! ¡Caramba! ¡Es el señor real! ¡Eh! ¿Has visto al rey Mickey? ¡Vamos, chicos! He ido a verle. Se parece mucho a ti. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué tienes la llave espada? ¿A ti qué? ¿Quién eres? Tío, esa noche no me podía dormir. ¿Chicos? Ha empezado. Oh my god, sí, tío. Es bastante triste. Mira lo que ha pasado. Me han dado la sucia orden de eliminarte si te niegas a volver conmigo. Somos buenos amigos, ¿no? Claro, pero no dejaré que me conviertan en un umbrío por... Un momento, ¿ya te acuerdas? Sí. Genial, pero ya sabes, tengo que comprobarlo, así que... ¿Cómo se llama nuestro jefe? Ah, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Opa. a este no lo había visto me pudo ven a por mí Axel se ha bugueado a ver si me acuerdo dónde era el Roxas que yo conocía ha desaparecido bien, ya entiendo a ver si me ha desaparecido ¡Ah! 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 Sí, ¿no? La lía. ¿Qué quitas? Ya no me acuerdo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Chantos, chantos! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Ah! ¡Bien! Me acuerdo de donde estaba el puto budejo. Me vengo a un sendido de la orientación peor que Rioga, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no si no estoy a todo la muerte no ha soltado nada el puto bicho vamos que vamos a la mansión venida por mi va y 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 e ¡Suscríbete al canal! para los temas que los materiales que los putos se destruyen un monstruo de mierda llegamos a la mansión me hace venir y me deja fuera y 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 roxas volveremos a vernos entonces podremos hablar de todo tal vez yo no sepa que eres tú y tú no sepas que soy yo pero volveremos a vernos algún día pronto lo prometo suelta la camina a unos bocetos que dejo también en los dibujos parecen tener un profundo significado un mapa del lugar ese mapa suele ser lo primero que te dan porque está arriba y a veces es una puta que no te dejan ponerlo a pantalla completa un momento y 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 el reino de la luz y destruir la organización 13 por qué quién eres un simple siervo del mundo jajajaja y si yo soy un siervo tú deberías considerarte una herramienta como mucho eso es se supone que es una broma porque no me hace gracia y mis disculpas esto no es más que una proyección virtual y 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 que mis vacaciones de verano se acabaron bueno podemos decir que ahora sí empieza el juego jajaja jajaja bueno va a empezar el juego ya ojojo empieza el juego sí sí no estamos en el mundo real tres horas más tarde hoy tanto Y mira que no me he entretenido Y apenas me he perdido Si no recuerdo mal ¿Cuál es el final del Change of Memories? Creemos que lo otro estaba pasando durante el final Oh, menuda siesta Se han tirado un año ahí Entonces, ¿estábamos dormidos? Supongo que sí, o no estaríamos tan afrontados ¿Cuándo creéis que nos quedamos dormidos? A ver, vencimos a Ansel ¿Sí? Devolvimos la paz al mundo Encontramos a Kaire Ah, sí Y nos fuimos a buscar a Riku Creo que hasta ahí voy bien ¿Qué dice tu diario, Pepito? Anda, solo hay una frase Dar las gracias a Namine Me pregunto quién será ¿Qué pasa, Rikuario? Bueno, ¿qué tal si averiguamos dónde estamos? Ahí estamos Vamos a equipar Ah, es verdad Vamos a equipar 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 Gracias por ver el video. Para este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Creo que he estado en esta ciudad antes. ¡Imaginaba! Serán imaginaciones mías. ¿Qué queréis? Eh... nada. Solo saber qué había por aquí. Pues ya lo sabes. Este es nuestro sitio. Eh... ¿Qué? Sois nuevos por aquí, ¿no? Yo soy Pins. Heine, encantado. Pero tenemos cosas que hacer, así que hasta luego. Me llamo Olen. ¿Habéis terminado ya los deberes de verano? Las redacciones libres son lo peor, ¿eh? ¿Deberes? Eh... ¿Cómo os llamáis? Uy, perdón. Somos Sora, Donald y Goofy. ¿Qué tal? Sora, Donald, Goofy... Acabamos de conocer a alguien que os busca. Parecía que tenía mucha prisa. Parecía que tenía mucha prisa. Llevaba una capa negra y no se le veía la cara. Pero tenía unas orejas grandes y redondas. Es el rey. ¿Dónde la habéis visto? En la estación. ¡La estación! Gracias. Bueno, tenemos que seguir con los deberes. Hasta luego. ¡Vaya riesgo si estamos algo! Sí, vayamos a la estación. Al fin, con su hora. A casi tres horas y media nos ha costado. Vale, la estación era por aquí, ¿no? ¿Para arriba? Vale, la estación era por aquí, ¿no? ¿Para arriba? Vale, la estación era por aquí, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Shh! ¡Tenéis que subir al tren y salir de la ciudad! ¡El tren sabe el camino! ¡Toma! ¡Mastia! ¿El rey? ¿De verdad era él? Puede que sí. Sí, seguro que sí. Ahora sabemos que está bien. El rey quedó atrapado en el reino de la oscuridad, ¿no? Ajá. Pero acabamos de verle. ¿Sí? Y si el rey está aquí, es que Riku también está. ¡Toma que está! Pues... Yo me voy a buscar a Riku. Así podremos volver a las islas juntos. Kairi está allí esperándonos. ¿Qué vais a hacer vosotros? Pero Sora, ¿hace falta que lo preguntes? Rápido, tenéis que subir al tren. El tren sabe de dónde va. O sea, ¿eh? Rápido. A pesar de que se están dando. ¿Dónde vamos? Tenemos que subir a ese tren. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué cabrón es? El cristal del roxas, tío. Si eres descrito, bueno, se lo puedes ver en el diario de Pepito. ¡Esperad! ¿Ah? Eh, Sora. ¿Qué? Nada, pero... Hemos venido a despediros. Algo nos decía que teníamos que hacerlo. Oh, de verdad. Gracias. ¿Deberíais comprar ya los billetes? Sí. ¿Qué pasa? Son iguales. Sí. Tres billetes, por favor. Tengo la sensación de que no volveremos a esta ciudad. ¿Por qué? Serán imaginaciones tuyas. Sí. Eso será. No sé, de esa manera... No, no importa. Por visitarnos, vale, estaremos donde siempre. Que raro, siento que por alguna razón debo despedirme de ti. Como si tuviera que decir adiós a alguien que despede mucho para ver. Bueno, ya no hay copes esto. Están pensando que no me da cuenta de los copesitos LED. a la estación de la atardecer ah vale pues nada como el destino pero dónde está el otro hasta aquí hay algo que me trae de cabeza tal vez no nos veamos por un tiempo cuídate vale o guardaremos saldremos pobre chicos nos han quedado siendo un amigo se da un largo viaje así que habrá que prepararse bien arriba vamos soldados con cinco o seis pociones y un par de otras pociones además el dólar lleva cura adiós oye es hora seguro que no nos hemos visto antes segurísimo por qué lo dices no sé estás bien sí no sé qué me ha pasado ahora sí anímate sí hasta la vista qué bueno no 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 ¿Sabéis? ¿Sabéis? Estoy triste. ¡Volvamos! ¡Sí! ¡Ya volveremos a visitar a Jaime y a los demás! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es nuevo la próxima. ¡Eso es el único que está en el primer lugar! ¡Cuidados! ¡G喂, espérame, espérame... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! A ver cómo volvemos A ver qué hay en la entrada del edificio Pero de la aventurera no me voy a decir si te recogen información o no Recoge los cerrados Me gusta siempre que no haya más Esta es la gama de la aventura Recoger cojecitas de tesoro y buscar siempre que no haya más Oye, no me han dejado buscar por ahí ¡Hostias! He enviado a mis lacayos dentro A ver si el lado de esta torre es tan grande y tan duro como dicen Dicen que es un hechicero muy poderoso Por lo que sería el perfecto guardaespaldas para mí Da igual lo duro que sea Cuando sea un sin corazón hará lo que yo diga ¿Un sin corazón? Exacto Son esos seres que salen de lo más oscuro del corazón de la gente Y oye, con todos esos sin corazón de su parte, mi querido amigo Maléfica va a conquistarlo todo Estoy en deuda con esa bruja Así que me dedico a recorrer el mundo para conseguirle un gran ejército de sin corazón ¿Qué hago hablando con vosotros, mocosos? Largo, ya llevo bastante retraso Deberías buscarte algo mejor que hacer ¿Quién lo dice? ¿Vosotros? ¿Pit? ¿Qué estáis haciendo por aquí, mequetrefes? ¿Qué haces tú aquí? ¿Le conocéis? Pues claro Pit lleva toda la vida causando problemas Su majestad le desterró a otra dimensión hace mucho ¿Cómo se habrá escapado? ¿Queréis saber cómo? Maléfica me liberó Así escapé Y ahora vuestro mundo ¿Qué digo? Todos los mundos van a pertenecer a un servidor Porque Maléfica me va a ayudar a conquistarlos Maléfica Ya ¿De qué ahorráis? El poder de Maléfica es inconmensurable Apalmado Lo siento, pero Maléfica ya no puede ayudarte ¿Qué quieres decir? Vosotros Es verdad Estoy igual pero de cudo Bueno, igual si tuvimos algo que ver A miro sin corazón A formar A cinco corazones de verdad De los de toda la vida Por fin Ya veréis Nadie Y quiero decir Nadie se mete con el todopoderoso Pit Bueno, todopoderoso Pit ¿Quién vive en esta torre? ¿No lo sabéis? Es el venerable Jensid Claro que ya debe de ser un sin corazón Además, ¿Tú habría que ser? ¿Viene aquí? Sí Es el mentor del rey Vaya, debe de ser muy poderoso Sí Sí, sí, pasan de él No, 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 no ¡Mitrino! ¡Suscríbete! 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 Pues, menos mal que estamos aquí. ¿Entonces los mundos no están en paz? ¡Eh! Hay que océano. A la última escala. Ah, vale, es verdad, no darme cleaner a este. Sí, a su mamá. ¿Qué hay? Saba, un poco de respeto. Conque, tú eres Sora. Muy bien, ¿habéis visto ya al rey? Le hemos visto, maestro, pero no hemos podido hablar con él. Sí, el rey está muy ocupado últimamente. Por tanto, parece ser que la tarea de adiestraros a vosotros tres será mi cometido. Tenéis un peligroso viaje por delante. Debéis ir bien preparados. Ahí está. Entonces, ¿tenemos que embarcarnos en otra misión? Yo quería buscar a mi amigo Rico, para que podamos volver a las islas. Sí, lo sé. Sin embargo, todo lo que hay en tu viaje, Sora, está cortado. Que encuentres el camino de vuelta a las islas, que regreses tú solo o con tu amigo, incluso que las islas estén aún donde estaban. ¡Oh, oh, oh! Y la llave que conecta todo eso eres tú, Sora. Yo soy la llave. Impresionas. El elegido de la llave espada. Tú eres la llave que abrirá la puerta a la luz. Este libro contiene conocimientos muy valiosos que necesitarás en tu viaje. Estúdialo con atención. Cuando hayas terminado, hablaremos de los enemigos que sin duda encontrarás. ¿Cuál vas a leer? Comienza. Comienza. Cada viaje ocurre en encuentros casuales y cada encuentro supone una despedida. Cuando una despedida da paso a un viaje, todos los mundos abren sus corazones. Si eres elegidos por la luz o atrapados por la oscuridad, amigos que comparten los mismos lazos, aunque sus caminos se separen. Cuando dudes del camino que has recorrido, cuando pierdas la mano que sostenías, mira de nuevo el corazón que una vez fue. Allí hay a dar las respuestas. El interludio. Interludio. Un largo sueño. Un triste adiós pende del aire de este mundo intersticial. Joder, qué palabra. En qué realidad, en qué ilusión, el camino elegido por el niño que conduce a sus recuerdos. Cuando te atrapes la corriente de días y noches sucediéndose, mira de nuevo tus pasos. Pues ahí, la confusión cesará. Está buce. Está medio y medio. Luego sale el interludio. No, el interludio otra vez no. En lo que vendrá, coño. Qué idiota. Sí que sí. Me estoy bucado. Lo que está por venir. Ahora sí. Lo que está por venir. Veremos el día en que esta batalla surgida de la confusión llega a su fin. Cada persona lo vive de forma diferente. ¿Acaso es la realidad aquello que se oculta? La razón es el miedo a existir. No obstante, puedes creer en los recuerdos. No temas, confío en tu cuerpo a las suaves olas de tu mente. Pronto tu descanso habrá concluido. Todo dará comienzo. El señor no me entera de una puta mierda, ¿sabes? No es por... ...la guardar. Putos libros estas chorras. Este libro contiene información importante, asegurado de leerlo. ¿Quieres preguntar algo? Sí, de hecho... Un momento. ¿Cómo es que los sin corazón siguen por ahí? Tus pasadas hazañas impidieron una inmensa expansión de los sin corazón desde la gran oscuridad. Eso tenlo por seguro. Sin embargo, los sin corazón son oscuridad hecha realidad y la oscuridad anida en todos los corazones. Es cierto, hay menos sin corazón, pero mientras quede oscuridad en un solo corazón, será difícil erradicarlos. ¡Ahí va! Eso significa que si todos los corazones estuvieran llenos de luz, los sin corazón desaparecerían. Ahora, tenemos que hablar de los enemigos que os encontraréis. Si alguien como tú, Donald, cede a la oscuridad de su corazón, también se convertirá en un sin corazón. Eso ya lo sabéis. Paso, dale, paso. Los sin corazón siempre andan al acecho intentando capturar nuevos corazones. Nunca bajéis la guardia. Ahora bien. En ocasiones, cuando alguien de corazón y voluntad fuertes, ya sea bueno o malo, se convierte en un sin corazón, el cascarón vacío que deja atrás de sí actúa con voluntad propia. Un recipiente vacío cuyo corazón ha sido robado. Un espíritu que sigue viviendo aun cuando su cuerpo abandona la existencia, ya que los incorpóreos son, pero no existen. Puede parecer que los incorpóreos tienen sentimientos, pero es un engaño. Fingen tener corazón. No os dejéis embaucar. ¿Incorpóreos que no existen? Muy bien. El ser que veis ante vosotros es un brío. Es la forma más común de los incorpóreos. Pero hay otros. Algunos más grandes, otros con poderes aterradores y singulares. Estad atentos. En vuestro viaje, veréis un número alarmante de umbríos. Intentarán haceros daño. Aún así, no son más que cascarones vacíos destinados a regresar a la oscuridad. Pero... Los seres que tenéis ahora ante vosotros son otra cosa. Los incorpóreos más poderosos han formado un grupo llamado Organización 13 que dirige a los más débiles. Así no. Organización 13. Los incorpóreos actúan por instinto, pero los incorpóreos lo hacen de forma sofisticada. Pueden pensar y planificar. Parecen tener un objetivo. Aunque ignoramos por completo cuáles. El rey presintió el peligro y se aventuró para combatirlo. Encontró la llave espada del reino de la oscuridad y con ella cerró la puerta. Ahora viaja de mundo en mundo combatiendo a los sin corazón mientras busca la respuesta al acertijo de los incorpóreos y la Organización 13. Entonces será mejor encontrar primero al rey. Pero dónde puede estar. No lo sabremos hasta que le busquemos. Sí. Y el rey debe de saber dónde está Rico. Porque estaban juntos en el reino de la oscuridad cuando cerramos la puerta. ¿Os acordáis cuando derrotamos a Ansem? Bueno. Antes de irte necesitarás ropas de viaje más apropiadas. Ah, qué licua. Esas te quedan un poco pequeñas. Más bien. Me dan pantalones largos en el primer juego. Si se lo pides te proporcionarán prendas más apropiadas. No y vos, y que creces deprisa, Sora. Eh, supongo. Me ha crecido un palmo. ¿Alguien me ha dicho que le pida la ropa? No. Me ha visto cuando te hayas cambiado de ropa. De vestido. Ah, vale. Toma. ¿Dónde he estado vestido? Ahora hay Aquí en las tres hadas Riku, el rey, vosotros y yo. Me da igual lo que sea esa organización o lo que esté planeando. Estando nosotros cinco, digo, seis. No hay por qué preocuparse. ¿No es así? ¡Cierto! Estas prendas te servieron a medida que crezca. Aún no conoces su verdadero potencial. Deberías aprender a usarlo. La palabra de ti, darte prisa. Acuérdate de tus nuevas prendas. Los siguientes debes estar preparados para ver. Podrías partir cuando te cambies de ropa. ¡Vamos! Mirad quienes están aquí, queridas. Sora, Donald y Goofy. Uy, si estás buscando ropa, has venido al sitio indicado. Yo me ocuparé del diseño. ¡Uy, eso no le queda bien! ¡Oh, vamos, vamos, queridas! ¿No os gusta más esto? ¿Estás segura? ¡Azul! ¿Quieren decidirse ya? ¡Oh! ¡Ah! ¡Bueno! Está bien. Todas juntas, queridas. Y nada de regañinas. ¡Ay, madre! ¡Oh, es encantador! ¡Ahí estamos! ¡Oh, sí! ¡Tiene un aspecto deslumbrante! Atiende en unos sorprendas normales. Tienen poderes muy especiales. Ya, eso me lo he dicho antes. No sé por qué. Toma este orden, Tomás. Y verás lo que pasa. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Dos llaves, espada. Este viaje será el doble de difícil que el último. Tus prendas tienen además otros poderes Pero tendrás que descubrirlos a medida que avancéis en vuestro viaje Vale, haré lo que pueda y muchas gracias Oh, y hay algo más para vosotros, del Maestro Jensi ¡Apajas! Guay, guay, guay Con ayuda de Goffey usa el comando fusión y cambiará esa forma valiente He dedicado el comando fusión en el indicador Vale Muy poderoso ya que absorbe la fuerza de tus aliados mientras se transforma Tu mente se dibuja una imagen de ti mismo usando toda tu fuerza Tu mente se dibuja una imagen de ti mismo dominando todas las habilidades, ¿sabes? Opa Estás dando todo el poder ¿Este? A ti mismo ha vencido por el poder de la oscuridad ¡Qué chungo! Vale, espejito malo Vale, espejito malo Vale, así que sí Mi nave Gumi ¡La Gaby Gumi! ¿Listos para irnos? Bueno, bueno, un momento Debido a vuestras anteriores misiones, los mundos han regresado a su estado original Eso significa que las rutas entre ellos han desaparecido ¿Cómo vamos a viajar? No temáis Si lo que el rey sospecha resulta ser cierto, los mundos han preparado nuevas rutas por las que podréis viajar Esas rutas se pueden utilizar abriendo puertas especiales ¿Cómo se abren esas puertas? Me temo que no lo sé No obstante, la llave espada os servirá de guía Cuando de la llave espada surja un haz de luz, regresad a la nave Gumi Si bien los mundos pueden pareceros muy alejados y fuera de vuestro alcance, siguen conectados por lazos invisibles Igual que nuestros corazones Todos están conectados Así es Vale Te lo digo un tío con tanta cada mala leche, es un poquito chungo ¿Pueda que avancéis? Los sin corazón y los sin corpóreos usarán sus propias rutas, los pasillos de la oscuridad para viajar de mundo en mundo Puede que intenten unir esos oscuros pasajes con las puertas que hay entre los mundos ¡Ah, eso no vale! Muy bien, esto es todo cuanto puedo deciros Barty, Sora, Donald y Goofy Todos os aguardan Bueno, vámonos ¿Esto avance? Apreciamos en mucho su ayuda Pues, voilà ¡Caramba! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No hemos visto esto antes en alguna parte? Sí, querida Me pregunto dónde fue ¡Oh, Maled! No, no debemos recordar su nombre ¡Ay, cielos! Era una vieja bruja despreciable ¡Oh, no! Me vuelven los recuerdos ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡No, no! No, no, no! Esto es muy real Deberíamos decérselo al maestro Yang-shin Sí, eso debemos hacer ¡Rápido! ¡Maléfico! Ahí está ¡Hola, Sora! ¿Cómo lo llevas? ¡Claro! ¡Somos tus mecánicos bonifavoritos listos para trabajar, ¿sí? ¡Chao! ¡Feliz vuelo! ¡Gracias! ¿Solo una? ¡Aso no basta! ¡Esperad! Creo que es un mundo que conocemos Cuestión hueco ahora es las 9.50 pues vamos a guardar aquí y lo dejaremos por aquí hoy e igual a es bueno le hemos pegado un buen avance al jueves y doy ha estado bien ha estado bien ya lo tenemos más que empezado esto no me acordé de poner la imagen de fondo que puse el otro pues bueno cracks lo dejaremos por aquí apagando la s2 y lo dejaremos por aquí voy a buscar que somos cuatro personitas voy a buscar a quien le pueda hacer un rey de ello a ver la s2 nos vamos a ir con él es estándole a un celda veo voy a dejar el rey puesto lo escribo bien quizás vale dejo el rey configurado esto nos llevamos acá para acá y bueno pues como digo siempre cracks muchas gracias a los que habéis estado por aquí gracias a los que veáis esto en diferido y nos vamos viendo si hago algo entre semana ya os avisaré por discord, twitter y demás así que como digo siempre hasta la próxima adiós y y y y y y